En la comedia romántica, Reader interpreta a Aline Tsai, una mujer que se encuentra en una mujer que es invitada a una boda en California, y que tiene sentimientos hacia el novio. Reader se pone en la piel de Frank, un hombre taciturno y renegado que no cree en el amor. Ambos se conocen en el aeropuerto, camino a dicho casamiento, y comienzan su vínculo con el pie izquierdo, para luego percibir que tienen más cosas en común de lo que creían. Esta es la cuarta película en la que Reader trabajan juntos. En primera instancia, se los pudo ver en la versión de Drácula de Francis Ford Coppola en 1992. Posteriormente, en 2006, formaron parte de la adaptación animada que hizo Richard Linklater de la novela de Philip K. Dick, a Scanner Darkly. Tres años más tarde, se reencontraban en el drama de Rebecca Miller, The Private Life of Pip-Alee. Destination Wedding se estrena en los Estados Unidos el 24 de agosto, pero su fecha de lanzamiento en nuestro país todavía no está confirmada.